Música Novelando tu tejido en palabras Niñanas de los bares en pavas Abismos de sentimientos son Acentar una copa como una mirada Como el ser abrazado Al despertar en tu cama Llamando el tiempo en mil velojes De latidos y esferas llenas de mi vida Para llenar tus hojas de sueños y piel De abismos sentimentales de sexo y de hiel Bailo en tu fantasía Bailo en líneas Bailo en líneas Bailo en luna alzano Y nudo sobre la hierba Y pasas las hojas de mi vida Ya caigo más profundo esta vez Quemando el tiempo en mil velojes De latidos y esferas llenas de mi vida Para llenar tus hojas de sueños y piel De abismos sentimentales de sexo y hiel De abismos sentimentales de sexo y piel El personaje de tu historia es Cesar tus manos, hacerme curar Que mi vida no es suficiente Dejar de ser ficticio el único Para morderte la piel Para morderte la piel Para morderte la piel Para morderte la piel Para llenar tus hojas de sueños y piel Realismos sentimentales de sexo Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Gracias.